Pues para explicarnos, para salir de las dudas, ¿qué podría haber estas luces en el cielo durante el sismo? Saludo y le agradezco de antemano que nos regale estos minutos el maestro Esteban Hernández Quintero, el coordinador de servicios geofísicos del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, nuevamente, gracias por... Maestro, gracias por regalarnos estos minutos para Paralelo 23. ¿Qué tal, Ana Lucía? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu público. Muy buenas tardes, muchas gracias. Maestro, hemos, insisto, vimos ahorita las imágenes, pero a lo largo de la noche, cuando las personas comentábamos, platicábamos y veíamos la escena del sismo en la Ciudad de México, nos llamaba la atención. Había personas que decían que eran transformadores, que estaban explotando. Después empezó a circular una imagen en redes sociales también, que seguramente algunos alcanzaron a ver, en donde venía esta explicación, que eran fricciones de rocas de la corteza terrestre. Pero bueno, para eso lo tenemos a usted. Usted es el experto. ¿Qué es? ¿Por qué se ven estas luces? ¿Por qué se vieron estas luces? Y muchas gracias. Pues, efectivamente, vimos un fenómeno muy interesante el día de ayer. Y en redes sociales aparecieron videos muy, muy completos y muy interesantes, como los que acabas de mostrar. Pero, ¿qué vimos en realidad? Lo que vimos fueron una serie de fenómenos que involucran, como bien sabemos, y lo más sencillo es la cuestión eléctrica por las redes que hay en la Ciudad de México. Pero hay un trasfondo y un fenómeno muy importante que se ha estudiado ya desde hace varios años, que tiene que ver con la corteza terrestre. Esta luminosidad se genera gracias a que se acumula una serie de eventos. Por un lado, tenemos el fenómeno eléctrico asociado a un movimiento repentino que causan las ondas superficiales que viajan en la corteza. En el momento en el que las velocidades de las ondas sísmicas sacuden esos lugares donde tenemos una gran acumulación de partículas, de cargas eléctricas, las cargas eléctricas positivas tienden a subir hacia la superficie o acumularse más en la superficie y las negativas a quedarse de manera más profunda. En el momento en que se sacuden repentinamente se genera un fenómeno luminoso que consiste en esa transformación y esa liberación de las cargas eléctricas que hacen las veces, imaginemos una nube eléctrica que sale repentinamente de la corteza del suelo y como vimos todos y fuimos testigos se presentan en colores principalmente azul y que van del suelo hacia la atmósfera. Ayudó mucho el hecho de que hayamos tenido un cielo nublado porque teníamos una dispersión muy interesante de la luz y este fenómeno geoeléctrico es la consecuencia de lo que pudimos ver. Principalmente es un cambio de esta energía eléctrica originada por el sismo que tuvimos ayer. ¿Esto se puede apreciar o ocurre? Bueno, mejor dicho, no lo hemos visto cada que hay un sismo. Entonces no ocurre cada que hay un sismo sino por qué a veces sí, por qué en ocasiones no o en ciertas partes del mundo, ¿de qué depende? Efectivamente es muy interesante tu pregunta porque se deben de cumplir varias condiciones. Debemos de tener una masa crítica de partículas o de cargas eléctricas que estén muy en la superficie para que se pueda cumplir esto. Si se da la condición de la acumulación de esta masa crítica de partículas vamos a poder ver este fenómeno. Ustedes han visto inclusive que otros sismos de menor magnitud no generan estas luces. Y otro aspecto importante es la composición del suelo. Sabemos que en la Ciudad de México, en el Valle de México y en la parte central de nuestro país tenemos una composición de la corteza terrestre principalmente de rocas cígneas que debemos recordar que las rocas cígneas están asociadas al enfriamiento del magma que tiene una cierta característica en la minarelogía que las compone. Pues muchísimas gracias, maestro, por aclararnos esta duda que seguramente todos tuvimos al comenzar a ver estas luces. Tuvimos distintas hipótesis, pero ahí está la explicación. Gracias. Al contrario. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.